Música Música No es otra manera de explicar Los momentos que paso contigo jamás se me van a olvidar Porque eres tú en realidad La persona que vino a cambiar mi vida me salvaste en verdad Gracias por hacer hasta lo imposible por mí Te confieso soy feliz desde que tú estás aquí Gracias por momentos que jamás imaginé Contigo yo lo logré, mereces mi admiración Música Gracias a ti por quererme tanto, gracias amor Música Y te lo digo con mucha certeza Tú me llevas a otro mundo si me besas Y hoy doy gracias a la vida por ti En este mundo solo hay una belleza Que me trae bien loco loco en la cabeza Y hoy doy gracias por todo tu existir Música 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 Gracias por hacer hasta lo imposible por mí Gracias por hacer hasta lo imposible por mí Te confieso soy feliz desde que tú estás aquí Música Música Gracias por momentos que jamás imaginé Contigo yo lo logré, mereces mi admiración Música 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 Yo te prometo que nunca te fallaré Música Te prometo mi amor Música Y te lo digo con mucha certeza Tú me llevas a otro mundo si me besas Y hoy doy gracias a la vida por ti En este mundo solo hay una belleza Que me trae bien loco loco en la cabeza Yo doy gracias por todo tu existir Música 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 Música